hola y bienvenidos a pokemon asgrey bueno chicos después de un tiempo si poco por ustedes no habrá pasado nada y por cierto cuando como altisco en este mi bug tenía un sanglas con fisura a nivel 23 tengo que me hiciera ser extremadamente difícil por cierto le enseño a mi sanglas que por cierto está medio leveleado próximamente evolucionará yo seguramente voy a evolucionar mi pikachu y bueno lo voy a evolucionar si se va a quedar en el equipo tal vez por aquí cristiana se ve en cara de evento tiene un poco de cara de vento bien bien jose como se llama este pokemon no lo sé es su vaca tienes que hacerlo mejor sigue fallando respuesta si quieres te lo cumple si quieres niño este es nuestro entrenamiento privado estamos ayudando a nuestro compañero de clase no hay un no luchan pero no lucha no luchamos contra perdedores como tú ahí sí pibiré en cuanto a un punto el juego de ganó yo gracias por él y gracias por ayudarme pero si no pero no por la sin escuchar raro porque tengo un poco de gripe y también porque después de un anécdota después de hablar gracias por ayudarme esos chicos esos niños son mis compañeros de clase quieren ayudarme para aprobar unos exámenes me ayudarías soy peor estudiando en la escuela mal de pimpiré la que te gana me puede tener éste el típico parguela que quien más se quiere reír quien más se quiere reír mi picho para eso sale ese bendito pokemon porque monstruos y bueno mientras que peleamos así que el desarrollo en serio pero yo me entero de que desde tres desarrollos y luego haces un llueve hojas te quejan es lo mismo creo que es así hijo de puta bueno ya estamos de vuelta venga tornado tornado que de serio me está haciendo hablar en serio hijo de puta despertó te daño un guantazo que te da que te da miedo tonta a lo mejor pasa lo mismo que con el con el pokemon que se cansa sabéis lo que pasa con el cansa que lo vi con un que lo vi con un entrenador y me gustó de una cansa y ya miren actualmente si si me graduó puedo entrenar en la liga pokemon si parguela sin tener que viajar ni conseguir ninguna medalla y si ella es la encargada de toda ella está en clase avanzada y es increíble entonces yo me yo me prefiero estudiar pero estudiar esta mierda que que no se consigue la medalla si es más épico para entrenar a tu pokemon todo lo demás pero a quien coño le gusta levelear además dio frigo a de libistón bueno lo que yo quería contarles era que saber lo que me pasó ayer ayer estaba viendo mi hermanita bueno cuidándonos está jugando con ella como buen hermano que se excavar y no sabéis lo que me pasó está tampoco andar en el ciclato porque me dijo que no podía no voy a empujarla y sabéis lo que me pegué el pie contra uno de los ladrillos que hay por ahí suelto en el cazar firro continuamos un tumba roques osea no es un ladrillo que está por ahí sino un ladrillo que es que encontramos un día mi hermanita yo y yo lo recogí lo puso por una de las esquinas y por donde justamente pasé se me olvidó levantar el pie y lo dejé puesto en en la en la bendita cera en la mila bendito ladrillo de y salve la humanita como el como ven ciudadano promedio que soy un ciudadano promedio jodas y bueno lo que se dio porque si no dice el dolor de ahorita o como me duele si lo si me gusta un dolor que me duele pero en serio por la gripe en serio por qué este nivel en serio no entiendo por yo entiendo que los líderes del nacio estén altos y cosas así pero yo digo que físico lo conseguido lograr bueno ayer estuve en bueno ayer hoy mismo estuve en no estuve configurándose en el pintando pintando el segundo vídeo de pokémonas grey y creo que vi cuáles fue mi fallo diciendo cuál de que perdí uno de los combates contra jesse y james principalmente pero perdí lo perdí entonces creo que perder eso se perdió confianza con con pikachu tal vez no sé forfetch y por cierto quiero comentar otra cosa que es va a ser un directo próximamente diré cuándo a lo mejor en un vídeo principal porque estos son ya vídeos secundarios que se suben un día así un día no dependiendo de que se tengamos activa y de que se trasferir tengamos activa obviamente por ahora no sé en el directo aunque a decirlo bien por ahora no sé si puedo hacer el directo porque lo que quiero hacer es principalmente un directo así de una media hora que no se arriesga no gana y yo me ríe y tampoco voy a ganar porque miren donde estoy en serio tío en serio no me va a apoyar porque vení de coña venga a escapar tiene buenos ataques este sonrames ya tenemos tipo tierra bueno contra los tipos fuego ahora le toca el tipo de tipo agua no sé si a lo mejor me captura un seadra y me revoluciona y lo dejo en el cannes venga para allá un poquito de experiencia y yo saco mi arboca 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 yerska arboca yerska tengo que decir que arboca lo he tenido muchísimas muchísimas series bueno cuando jugué pokemon rojo para mí para mí ya lo tengo bueno no saqué a arboca porque saqué fue a mikachu porque dije arboca pero que de boca bueno ya te lo deja un peso y no me mola tengo que deber al pikachu ya este no en serio no puedo pasar verdad no hoy sí 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 estudias en el mundo pokemon pero eres y hablas inglés venga venga aquí está la casa de bill no se está la casa de bill está justamente la casa de bill y bueno tal vez si suba un vídeo algún día no saben comentándolo de que el día tal un nuevo episodio me voy a grabar un episodio de porque mojón en el pexalmón en lo vamos a hacer es buscar un sign tal vez lo haga aunque lo que he visto es que no salen sign y si tú los buscas es un poco mierder principalmente es un poco mierder de que tú lo buscas no te salgan hay una miniatura habilidad pero hoy yo vivo en un directo de una hora una hora en que los tiene una hora bueno pero yo voy a ver cuándo tiempo tengo libre cuánto tiempo y si tengo tiempo yo rezo a que si yo digo que tengo tiempo para un directo de una hora una hora yo lo hago en mi cuarto no una hora es increíble no 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 hago lo que voy a estar pensando hija de puta tenía encanto hija de puta es un cleffa a mí no me gustan los cleffa tengo que admitirlo cleffa, cleffire, cleffable es un pokemon que no me gusta dicen que es un buen tanque físico ahí leo por ahí porque monté el instituto en fin que es para cuartel y nada tengo un examen que probar en mí estoy practicando soy más joven es que otra cosa estoy terminando de un examen es súper difícil soy la mejor estudiante de todo el instituto la gente dice que soy una de las estrellas aunque solo soy un genio con mi nivel de conocimiento no cabe duda de que soy soy mejor estudiante que tú que vas a estar hablando tu parguela que pasa un cubo antiguo si chica que es feo lo que es un cubo feo pokemon de enterasia un cubo tipo tierra, tipo roca y por siempre ya estoy haciéndola el mapa de jodendo pixelmon ya va por la primera ruta si me dirán he echado esto no es nada eso no es nada bueno lo mejor se llama hablando de jodendo pixelmon este capitulo no tal vez tal vez yo realmente porque suena mas y mas alto cuando me acerco mas al micro porque el micro lo tengo aqui vamos a ver si se escucha un poquito mejor si se esta notando que se escucha un poquito mejor vamos con la profesora bla 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 no leí, mi momento esta en ingles a ver por eso me lo pongo un poco de suena a ver si, 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 si acción eres un entrenador viajero eres un entrenador viajero bla 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 yo no, yo no, yo no hablo esta mierda de ingles así que me quisiste demostrar que era no me quise demostrar que aqui perdonad por esto porque son los franquiks de los cojones solo tengo tres entonces para que se oye un poquito mas rapido bueno fuimos para donde estaba la casa de bill ahi debian haber medio 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 corte bueno ya hicimos un evento excepto que tenga que buscar los cojones aunque igualmente ya no se que tengo que hacer vamos a ver lo de los huevos si, me quiero acudinar porque el cojones esta medio medio jodido y yo nunca, excepto que este pirado un dia estilo yo este, era el tindown a ver que no yo estaba en tindown, no me entenderá como están estos huevos ajo 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 eh, se mueven dos veces se mueven dos veces es buena señal, este tambien se mueven dos veces este se me hace que tiene que repartir las penícias, no se porque esa es la ligera sensacion ya luchamos contra mystic, todo y el evento y justa madre justa madre tío joder porque ellos tienen patitas y patitas y este árbol se puede cortar quiero nadar, si a ver que no tengo que pasar para nadar ciudad celeste 1, 1, 1, 1 esto es lo que hice ahi por lo que te saliste un poco como un tipo agua me dice tu hemos descubierto que los ladrones eran del dinero que recuperamos todos los ladrones se escaparon se ahora lo que tengo que hacer ya le dejare el capitulo por aqui pero no, quiero ir a revisar que hay para alla para arriba a lo mejor tambien podemos ir a nadar aqui o a lo mejor dice que la corriente es muy grande porque porque esta tiene pequeña la corriente es muy grande y no se puede nadar específicamente esta la cueva de Mewtwo específicamente en el mundo real de pokemon no es que se pega y aun sigo rayado con lo que el onyx de cristal no se pega a durar puta madre por cierto esto va para 32 capitulos una burrada nada bueno no se lo que el sol he saltado y la cabena ah pero se va a la paca la paca la paca es que se va a meter un pokemon porque tengo que dejar el capitulo aqui por favor niña soñadora de nidorm bien 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 me oque si le hice arañazo y me voy a envenenar estoy retrasado si le di por accidente pensé que si hablan de cuando y les iba haciendo daño a la muñeca de puta bueno una muy pequeña hija de puta niña de los cojones de su puta madre bueno ya para el siguiente capítulo pienso que tampoco me va a conocer a mi gran hembra ahora si, excavar, joder excavar, una ocasión nocturna lamentablemente como no tienen terremoto, venga que no deja el capítulo venga muérete, bien, reflectivo, eres tipo veneno no quieres hacer esto con tu hermano para no gastar PP bueno hermano, el que hice hermano con estos, así que ay que hay yo, bueno chicos ya vamos a dejar este capítulo por aquí bueno voy a dejarlo mientras que vamos para allá bueno chicos, eso es ahí, dale a like, hasta la próxima, adiós